ojo en la tomada será para apostar bien cámbialo al Allen o al Mati llega un pasito buenísima buenísimo naranja voy voy por eso le dije Estefan manos por delante él es Sebastián peguenle bien le dije ya bueno dale dos dale levanta no te vienes esa es buena sale arranca arranca eso es espuja 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 listo ya solto voy a subir un poquito más la velocidad no más dale va listo sale o al Mati bueno listo cambio bueno listo